Y llega enero y lo ideal es desintoxicar su cuerpo, por eso nos visita Aimee Boglio, experta en el tema, quien nos brinda recomendaciones para lograr eliminar esas toxinas que a la final lo que hacen es perjudicar nuestra salud. Bienvenida Aimee Boglio, que esté con nosotros. Gracias, feliz año. Feliz año, y con un feliz año viene la palabra detox o desintoxicar el cuerpo. ¿Qué es una desintoxicación? Bueno, ese es el tema de enero, ¿verdad? Desintoxicar el cuerpo es eliminar toxinas, acidez y crear un balance nuevamente en nuestro cuerpo. Pero más allá de desintoxicarnos, no es eso de hacernos un fin de semana, una desintoxicación. Es realmente trabajar con la eliminación de toxinas, de acidez, de quizás mucha comida que tuvimos durante todo este año. Ni mucho alcohol y medicamentos, porque mucha gente se enferma y lo primero que hacen los médicos es darnos antibióticos, hormonas artificiales y todo eso es acumulativo en nuestro cuerpo. Hay personas que sienten algún malestar y lo que hacen es empezar a comer bien, ¿no? Cuando nosotros decimos desintoxicar, ¿a qué te refieres? ¿A comer comidas que no estábamos comiendo en los excesos en enero o mejorar ese tipo de alimentación? No, la desintoxicación depende de cada ser humano, es muy específica. Por ejemplo, ¿qué hacen los animales cuando no quieren comer? Ya los animales pueden vomitar ellos mismos, van, ellos se conocen cuando su cuerpo ya está afectado. El ser humano no, el ser humano se toma un poquito de peptobismol o antiácido y continúa comiendo. La desintoxicación es detenerse totalmente, darle ese tiempo al cuerpo a que se restablezca, se regenere nuevamente. ¿Cómo podemos desintoxicarnos? Bueno, por lo regular lo que yo hago es que verifico si la persona tiene alguna condición de salud, primero y principal, y de acuerdo a su condición de salud yo le recomiendo empezar con lo básico. Nuestra especie, ¿no? Somos frugíveros, comer frutas y comer vegetales. Pero no podemos, algunas personas no pueden digerir los vegetales, así que debemos, o las carnes tampoco. Así que tenemos que ver desde un principio qué constitución tiene la persona y cómo podemos desintoxicar a esa persona de una manera paulativa. Yo no puedo desintoxicar a una persona inmediatamente. Por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen esclerosis múltiple, donde yo no los puedo desintoxicar con una yuna, por ejemplo, donde tengo que ir quitándole ciertos alimentos importantes. Lo más importante que debemos quitar son los productos lácteos, eso es lo número uno. Ah, número uno. El queso, nada de leche, nada de cereal con leche, nada de eso. Nada. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un periodo como el que estamos ahora, que cambia de temperatura, creamos mucosidad en nuestro cuerpo. ¿Y qué es la mucosidad? Sacando esa toxicidad, el cuerpo está expulsándola. Y si estamos en un proceso donde tenemos frío, donde estamos tóxicos, tenemos acidez, que es inflamación o obstrucción, y le ponemos un producto lácteo, ¿qué va a hacer? Nos va a tapar más. ¡Wow! Interesante. Así que, si usted está padeciendo de gripe o de alergia, lo primero que tiene que dejar, empieza a hacer una mini desintoxicación, eliminando productos lácteos. Y que uno va conociendo su cuerpo, uno sabe qué alimento cae mal al momento de consumirlo, ¿cómo te sientes después? Y ese es uno de los primeros efectos que uno puede darse cuenta. Cada cuerpo es diferente, me imagino. El cuerpo es diferente. Pero nuestro cuerpo no fue diseñado biológicamente para alimentarse de productos lácteos, por ejemplo, o para alimentarse de carnes todos los días, por ejemplo, porque hay cuatro pasos en nuestro sistema digestivo. Número uno es la digestión. Número dos es la utilización. ¿Cómo el cuerpo va a utilizar eso? Número tres es cómo yo lo voy a eliminar después, ¿verdad? Y cómo yo paso de esa digestión, utilización, absorción, eliminación. Tiene que ser un alimento adecuado a nuestro sistema biológico y fisiológico. Bueno, está muy interesante el tema. Yo te invito a que te quedes con nosotros a las 11 de la noche para seguir hablando de desintoxicación. Sin duda, es el tema del mes. Vamos a hacer una pausa y al volver.